El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor, el otro en contra y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intenta condensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Terminando el debate, los jueces deliberan y regresan a la sala para dar retroalimentación a los equipos. Por último, anuncian al ganador. Primero que nada, buenas tardes y muchas gracias a Itzel y a Debatec Morelia por la oportunidad de compartirles un poco del formato World Schools. La manera en la que va a funcionar este taller básicamente es que voy a tratar de ser breve en cuanto a la introducción al modelo en sí porque creo que va a haber muy buen material dado por el torneo mismo de México Debate en cuanto a esto. Pero quiero que haya una base concisa y bien establecida sobre en qué consiste el modelo para después hablar un poco de las diferencias entre parlamentario británico y este modelo de debate y las cosas a considerar cuando hay que juzgar o específicamente para este taller debatir en este modelo de debate. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, pónganla en cualquier momento. No lo tienen que hacer hasta el final y creo que es más fácil para todos que la pongan en el chat para que yo me dé cuenta si la voy a cubrir en algún momento en alguna de las partes de la presentación o si es apropiado en ese momento específico. Voy a compartir pantalla. ¿Alguien me puede confirmar que sí se ve? Sí se ve. Muy bien. Perfecto. Pues bueno. El modelo de debate es el del World Schools Debating Championships. Este modelo de debate básicamente es el que se utiliza y es el más popular a nivel secundario y preparatoria alrededor del mundo. Es el campeonato mundial de debate, uno de los campeonatos mundiales de debate más grande del mundo y es el más popular en la Ciudad de México específicamente para este nivel, el nivel de secundaria y preparatoria. Pero, ¿en qué consiste el formato? Bueno, primero que nada, se lleva a cabo por equipos conformados de entre 3 a 5 oradores. Esto quiere decir que un equipo se puede registrar teniendo de 3 a 5 personas, pero el equipo mismo decidirá cuántas personas van a participar, bueno, qué personas van a participar en cada ronda, considerando que solamente pueden participar 3 por ronda. Esto quiere decir que antes de que empiece el debate, puede ser tanto con los profesores, los coaches, o solamente con el equipo mismo, pueden decidir quién de las 5 personas, si es que el equipo es de 5 o incluso de 4 personas, van a decidir hablar si son 3, evidentemente los oradores hablarían durante todas las rondas. Cada orador habla durante 8 minutos, esta ya es la primera diferencia con el parlamentario británico, es un minuto extra y el orador también estará abierto a preguntas o declaraciones, los puntos de información que se ocupan en la mayoría de los formatos de debate. Y lo que es muy particular es que hay diferencias sustanciales en cuanto a los puntos de estrategia que se les da y a la relevancia que tienen los puntos de información en este formato de debate. Hay algunas diferencias con el parlamentario británico. Algo importante es que las mociones improvisadas cuentan con aproximadamente una hora de preparación previa al debate. Ahora, algo que es importante considerar es que esto no siempre se lleva a cabo debido a logísticas del torneo, entonces esto puede depender de que también va el torneo o cuánto tiempo se le va a asignar, pero normalmente es entre 45 minutos y una hora. El tiempo formal para este modelo de debate es una hora de preparación previo al debate. Sin embargo, hay otro tipo de mociones que son las mociones preparadas con las que se cuenta con aproximadamente un mes de preparación previo al debate. Esto obviamente no aplica específicamente al caso de México Debate, pero creo que es importante que todos entendamos de este modelo en principio. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este modelo rápidamente? Es igual un modelo bastante dinámico en tanto a que es un orador y un orador de cada lado del debate, de lo que se podría llamar como bancada en el parlamentario británico. Entonces, aquí básicamente la manera en la que se les identifica a los equipos es como el equipo de la proposición y el equipo de la oposición. Esto es importante porque a veces pueden haber ciertas diferencias en cuanto a cómo se refieren a los equipos, en tanto a gobierno, oposición, etcétera, pero lo más común es llamarles el equipo propositivo y opositivo, la proposición y la oposición. Entonces, primero pasa el primer orador de la proposición, después el primero de la oposición, segundo de proposición, segundo de oposición, tercero de proposición, tercero de oposición, y aquí es donde hay una diferencia que es bastante importante entender, que es que después del tercer orador de la oposición va el discurso de réplica de la oposición. Lo importante es entender que el razonamiento detrás de esto son dos cosas. Lo primero es que como debate siempre se quiere que la proposición tenga las posibilidades de abrir el debate y cerrar el debate, pero segundo, que no haya la posibilidad de que haya un desbalance en cuanto al contenido presentado por el tiempo que se tiene. Entonces, ese es básicamente el orden. Al final del debate la oposición pasa dos veces y la proposición termina con un último discurso de réplica. Bueno, ¿cuál es el rol de los oradores? Y aquí ya empieza un poco más de la importancia de este taller. Los primeros oradores, tanto de la proposición como de la oposición, tienen el deber de establecer un marco para el debate, dar los primeros dos argumentos, y para oposición, evidentemente, comenzar a refutar el caso que la proposición ha puesto en el debate. Ahora, algo que es muy importante es que los roles son mucho más marcados en este modelo de debate a lo que normalmente podríamos considerar como apropiado en el parlamentario británico. Esto quiere decir que debido a que hay ciertas particularidades en el parlamentario británico, como que solo se tienen 15 minutos de preparación, los roles no son necesariamente tan marcados. Es decir, que tú como primer orador de primer gobierno no necesariamente tienes que hacer el labor más estructurado parte por parte para poder ganar el debate, porque se entiende que en 15 minutos no se le puede demandar a un orador dar exactamente todo, sino que a veces puede ser suficiente simplemente pintar cómo va a funcionar el debate, poner las métricas y comenzar a argumentar. Si bien, evidentemente, en ambos modelos de debate es mejor que haya más claridad y estructura, aquí se pide un poco más debido a que hay mucho más tiempo previo de preparación, pero también, y a lo que es muy importante, que es que como se tiene un solo equipo por lado, es mucho más fácil que haya continuación de las ideas, entonces es mucho más fácil que esto suceda, ¿no? Pero bueno, específicamente, ahorita vamos a hablar un poco del marco teórico, pero lo que se espera de un primer orador de la proposición es que deje claro cuál es el escenario sobre el cual va a jugar este debate, específicamente sobre tres cosas. Uno, la carga de la prueba. Dos, las definiciones y la contextualización pertinente. Y tres, en caso de que sea necesario el modelo a seguir, o el mecanismo a seguir para este debate. Entonces, ¿a qué me refiero con la carga de la prueba? Esto significa qué tiene que probar cada equipo, o específicamente qué tiene que probar la proposición para ganar. Algo que es muy importante, y que es otra diferencia con el parlamentario británico, es que la carga de la prueba, debido a que simplemente es una dicotomía entre equipos, importa un poco más, ¿cierto? Porque es mucho más fácil que en un debate de VP haya un cambio en la carga de la prueba, que las cámaras bajas digan, nosotros creemos que también se tiene que probar esta cosa extra, aquí no funciona de esta manera, debido a que sería un problema que el segundo orador de un equipo, por ejemplo, el segundo de proposición diga, ah, y también vamos a probar esto, tiene que quedar claro desde el principio, y la oposición, el primero de la oposición, también tiene que dejar en claro si no está de acuerdo con la carga de la prueba propuesta y cuál es la que proponen en lugar de ello. Importante, que esto es, supongo, para ambos modelos de debate, es que la proposición, debido a las reglas y a la construcción de este modelo de debate, tiene un poco más, tiene un deber un poco mayor en cuanto a lo que se tiene que probar en el debate. Sin embargo, eso no exenta a que la oposición también tiene que hacer el suficiente labor para dejarle a los jueces que es un lado de la Cámara y el mundo que ellos presentan es lo suficientemente bueno como para ganar. Pero lo que sí es importante es que la proposición sí tiene que estar activamente demostrando que se está probando esa carga de la prueba. Diferentes maneras en las que este modelo de debate se presenta o se contextualiza esta carga de la prueba porque no todos los equipos, no todos los países la presentan de la misma manera. Hay tres que son importantes a identificar. La primera es literalmente un criterio. Los equipos separarían y dirían nosotros creemos que si la proposición prueba X y Y, deberíamos ganar este debate. Tan simple como ello. Pero hay otros equipos, por ciertas tendencias internacionales, que podrían, en vez de ello, tener una postura en el debate en la que la carga de la prueba se ve implícita. Entonces, para ustedes que van a participar en el debate o para ustedes que se van a ver involucrados, noten que una no es mejor que la otra. Lo importante es que haya una carga de la prueba para el debate y que es una de las cosas que no siempre queda tan claro con personas que apenas están comenzando o incluso en el parlamentario británico donde a veces la carga de la prueba no es lo suficientemente clara. Sí se tiene una postura. La manera en la que se vería esto es decir, por ejemplo, nosotros creemos o nosotros apoyamos esto y, por ende, creemos que esto debería suceder. Y ahí, básicamente, se está dando una carga de la prueba implícita donde los jueces deberían tratar de ver y analizar al final del debate individualmente si se logró probar aquello. Entonces, no tienen que decir literalmente nosotros vamos a probar esto, pero si yo estoy a favor de algo y a favor de este mundo, que ese mundo sea efectivo, que ese mundo pueda suceder y que ese mundo tenga beneficios específicos, es lo que se tiene que analizar y lo que se tiene que considerar. Bueno, la segunda parte es en cuanto a las contextualizaciones. Ahora, evidentemente, esto va desde simplemente dar una definición de un término, que es importante que todas las personas en la sala están de acuerdo conforme a A, pero segundo también es contextualización sobre en dónde y por qué estamos debatiendo esta cosa específica. Me refiero en cuanto a dónde es que estas cosas sí pueden ser valoradas y dónde no. Por ejemplo, un equipo tiene que tener cuidado de no delimitar el debate hasta el punto en el que sea injusto para el otro equipo no pueda debatir, pero sí puede contextualizar sobre dónde creen que este debate es justo que suceda. Por ejemplo, si estamos debatiendo sobre un tema, por ejemplo, de derechos humanos, tenemos que reconocer que en el modelo de World Schools se debate sobre la gran mayoría de los casos y es un modelo internacional. Lo que quiere decir que si un equipo logra probar que esto sucede en México, muy bien, pero no logra probar lo suficiente que esto sucede en la gran mayoría del mundo y el otro equipo en sí prueba que no va a suceder en la gran mayoría del mundo, debería ganar el equipo que prueba la gran mayoría de las situaciones, a menos obviamente que el debate sea específico a un país o a una comunidad. Pero la contextualización viene entonces a explicar dónde creemos que hasta cierto punto el espíritu de la moción recae hacia dónde son los casos justos a debatir. El ejemplo que estaba diciendo. Si estamos hablando, por ejemplo, sobre derechos humanos, que un equipo en el debate decida simplemente tratar de probar, por ejemplo, que los derechos de las mujeres en Arabia Saudita no están siendo respetados al 100%, probablemente no es el espíritu de cómo es que estamos hablando de la gran mayoría de los casos, porque notamos que es un extremo dentro de los ejemplos de los que se pudieran estar hablando y hay que hablar de la gran mayoría de los escenarios. Ojo, no quiere decir que estos ejemplos, hablar, por ejemplo, de China o de otros países que tienen tendencias un poco más radicales, no son valiosos. Sin embargo, hay que probar la gran mayoría de las situaciones. Entonces, como reposición y o oposición, es importante contextualizar qué se tiene que probar, en qué ámbito, y sobre todo, dar contextualizaciones que permitan que este debate avance. De lo que les hablaba, las definiciones simplemente es explicar un término o explicar una palabra que es relevante para una moción. Y es muy importante que los equipos sepan discernir y distinguir cuáles son los términos que vale la pena definir en una moción. Es decir, si estamos hablando de esta cámara tendría, no sé, cierta política económica, probablemente es importante que se contextualice esa política económica, pero otras palabras de la moción probablemente no serían relevantes. Les puedo dar algunos ejemplos específicos de moción y podemos analizar eso en un segundo, pero quiero hacerlo lo más rápido posible en cuanto nada más la contextualización del modelo. Entonces, ya que eso queda claro, la oposición evidentemente tiene la posibilidad e incluso deberían hacerlo si creen que es necesario de decir que esa carga de la prueba o que ese contexto o que esas definiciones están mal en caso de que las crean injustas o que no crean que cubren suficiente de lo que la proposición debería probar en este escenario. Algo que es importante es que la proposición nunca le pone una carga de la prueba a la oposición y la oposición no se pone una carga de la prueba a sí misma. Esto quiere decir, puede que haya una carga de la prueba solo para la proposición y la oposición tiene el deber de demostrar que no la están probando o que haya una carga de la prueba general para la moción. En general, tenemos que probar esto y el equipo que lo pruebe de la mejor manera va a ganar, pero la proposición nunca diría, esto se me había olvidado mencionarlo, que la oposición tiene que probar esto y si no, no pueden ganar porque siendo proposición ellos tienen el deber de crear un cambio o de proveer de algún ideal positivo para su lado dentro del status quo. La tercera cosa que es importante considerar para el marco teórico rápidamente son los mecanismos o modelos que voy a abordar en un segundo, pero es esencialmente cómo es que se llevaría a cabo un plan para hacer un cambio en el status quo. Por ejemplo, si se está haciendo un cambio a la ley, si se está haciendo un cambio en cuanto a una medida internacional, etc. Pero regresando a los roles específicos, se da el marco del que les he estado hablando y después comúnmente se dan los dos primeros argumentos, que esta es otra de las diferencias. Normalmente en parlamentario británico no hay una conceptualización específica de cuántos argumentos debería dar cada orador o específicamente si es necesario dar dos, tres o si es necesario dar argumentos concretos por sí solos. A veces es suficiente en parlamentario británico con simplemente dar ciertas ideas o si eres cámara baja dar más ejemplos, contextualizar un poco más, dar extensiones y no necesariamente un argumento. Aquí es importante hacerlo. Obviamente no entra en una regla y no se le va a penalizar a un equipo por no específicamente hablar de un argumento pero sí puede beneficiar en cuanto al contenido y a la estrategia que se tiene, cosas de las que voy a hablar en un segundo. Normalmente, y esto evidentemente cambia entre países, pero el estándar es que el primer orador de dos argumentos y el primer orador de la proposición y el primer orador de la oposición también. Ahora, en cuanto a los segundos oradores, algo que aquí empieza lo diferente, muy diferente en cuanto al parlamento británico, algo que es importante considerar es que ambos hacen refutación del caso del otro pero también refuerzan su propio caso. Entonces, ¿cuál sería el orden de un segundo discurso para cualquier lado? Sería presentar las cosas que conciernen al desarrollo de la moción en primer lugar, es decir, si hay alguna clarificación que hacer o si todavía no se han puesto de acuerdo en cuál es la carga de la prueba en este debate, clarificar lo que sea necesario, pero después de aquello ya se tienen que ir directamente a la refutación que sería específicamente decir por qué o lo que ha dicho el otro equipo está mal o por qué no es suficiente para la carga de la prueba, etcétera. Perdón, en segundo lugar, enunciar el tercer argumento, esta es otra cosa que es algo común dentro del World Schools que es que el segundo orador da un argumento solamente durante su discurso y tercero, reforzar su propio caso. Entonces, para hacerlo, para cristalizar esto un poco, el segundo orador refuta el caso y ojo, también se trata de refutar los argumentos, el primero y el segundo argumento, perdón, o sea, los análisis del primero y el segundo argumento aún si el orador pasado ya lo ha hecho, es decir, si yo soy segundo orador de la proposición, no solamente, de la oposición, perdón, no solamente voy a refutar al último orador antes de mí, sino que probablemente también tengo el deber de continuar las refutaciones al primer orador de la proposición de responder al primer y segundo argumento y no solo al tercero, esto es algo importante. Después, se enuncia el tercer argumento y se reenfuerza el caso. Esto es muy importante y la razón por la que es tan diferente con parlamentario británico es porque en parlamentario británico no nos da tanto tiempo de poder reforzar los argumentos, ¿cierto? Muchas veces, si tú eres vice líder de la oposición, tienes el deber de seguir argumentando o refutar el caso que ha propuesto primer gobierno y no se tiene el suficiente tiempo como para continuar las ideas del equipo. Hablaré de esto un poco en unas slides que siguen, pero algo que es importante es que reforzar el propio caso no significa repetir los argumentos o inclusive traer nuevos puntos de análisis, sino que con lo que ha construido el orador anterior, ¿cómo es que defiendo los puntos de mi compañero para poder proteger las ideas que ya hemos dado? Por ejemplo, si el equipo de la proposición dice una idea y la oposición lo refuta, en lugar de simplemente reforzar y repetir, para reforzar, en lugar de solo repetir esa idea, es importante decir cuál fue la refutación que se recibió y por qué su argumento sigue siendo válido, importante e impactante para la moción. Bueno, ahora los terceros oradores y esto es muy importante porque aquí es donde ya hay una diferencia completa en cuanto al parlamentario británico. El tercer orador lo que tiene que hacer es esencialmente dar una refutación completa del caso, mostrar los choques y reconstruir el caso propio. Ahora, esto suena un poco subjetivo en cuanto a cómo es que se logra esto, voy a hablar de algunas maneras en las que se puede llevar a cabo un tercer discurso, pero en general es demostrarle a los jueces que se va ganando en el debate y esto no se hace simplemente con un análisis retrospectivo como se hará en la réplica y les explico en un segundo, sino que se tiene que continuar las líneas de análisis y se tiene que continuar refutando, tiene que ser un discurso sustantivo. Entonces, se responde a los oradores de proposición y se continúa con, si eres de la oposición, se responde a la proposición y se continúa con el análisis de la oposición o en su caso, si eres de la proposición, se continúa con el análisis y se responde a la oposición, pero ya no se agrega ningún tipo de información al debate, solamente se argumenta por qué su caso ha sido mejor y por qué van ganando el debate. Creo que aquí cambiaría una palabra de la slide que es no porque ganaron, de eso se hace un poco más en la réplica, pero por qué van ganando el debate. Si tienen alguna duda, por favor, díganme. Mejor, si pueden desbloquear su micrófono para cualquier duda porque ahorita estoy viendo la presentación. Bueno. Ahora, en cuanto al discurso... Te puedo pasar, si quieres, las preguntas que se han generado. Se han generado dos. La primera es ¿oposición puede denunciar definiciones métricas y demás? Y la segunda es creo que sobre lo que decías de lo de derechos humanos, ¿es en los lugares donde se apliquen los derechos humanos de forma similar? Esas son las dos preguntas que tienes ahorita para que de aquí en adelante puedan hacerlas de manera oral. Ok, perfecto. Bueno, si quieren, de nuevo, nada más ponerlas en el chat, yo creo que Itzel me las puede compartir de cualquier manera. Primero quiero contestar la segunda pregunta y es que no es necesariamente que solo se van a hablar de los escenarios donde los derechos humanos sean iguales. Esto quiere decir que este debate no necesariamente solo tiene que suceder, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, etcétera. Pero lo que es importante es que los debates en general deberían recaer en lo que se puede debatir como la gran mayoría de los casos. Ojo, esto no quiere decir que un equipo tiene la posibilidad, debería tener las posibilidades de simplemente desestimar un ejemplo simplemente porque viene de un país que no respeta los derechos humanos, ¿cierto? Pero se tiene que argumentar el por qué este argumento es aplicable a la moción, por qué este argumento es sustentable para el análisis que se está haciendo y por qué este ejemplo importa, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, en una moción de derechos humanos hablo de por qué es que, por ejemplo, una tendencia política podría legitimizar a que el gobierno de Xi Jinping en China pueda reprimir mucho más los derechos de las personas, evidentemente se puede hacer un argumento muy válido y la oposición o la proposición no tendrían el derecho de simplemente decir no se puede porque es China, lo que sí es importante es que, en tanto que se tiene que probar o se trata de probar la gran mayoría de los escenarios, tenemos que jugar en la gran mayoría de los escenarios sobre qué, ¿no? Entonces, si por ejemplo, consideremos el tema del coronavirus, hay mucha narrativa sobre cómo ciertos gobiernos autoritarios podrán legitimar sus tendencias autoritarias gracias al coronavirus porque pueden tener mucha más protección y se pueden proteger su discurso diciendo que es protección y seguridad para sus ciudadanos y por ende los pueden vigilar mucho más, ¿cierto? Si estuviéramos enfrentándonos a una moción similar a aquella en donde estamos hablando sobre esos temas, la proposición que por ejemplo en esta moción apoyaría que nos arrepentimos de este modelo, de que los gobiernos puedan por ejemplo continuar con esta vigilancia, la proposición evidentemente debería hablar de ejemplos como el de China de ejemplos en estas áreas donde estos gobiernos particulares no respetan los derechos humanos. Sin embargo, la oposición podría hacer ciertas respuestas en las cuales hablan de otra mayoría de casos donde esto no sucedería. Es decir, la proposición podría decir que en estos casos específicos, independientemente de cuantitativamente a cuántas personas van a afectar, solamente porque cualitativamente estos son los países en donde más se afecta, eso le debería importar a los jueces. Pero la oposición podría decir que la mayoría de los gobiernos no son autoritarios y en tanto que estamos pasando por una crisis de salud que sería legítimo tener muchos más sistemas de vigilancia. En tanto a esto, creo que lo que es importante es buscar un punto medio. Si bien el modelo de World Schools busca probar la mayoría de los casos, no es necesario que se tenga que hacer, simplemente es maximizar la posibilidad de hablar de la mayoría de los casos posibles. No nos podemos centrar simplemente en que en Estados Unidos esto sucede, ¿cierto? Solamente porque es un país globalizado, una potencia económica, etcétera. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, que es si la oposición puede refutar o proponer otras definiciones, otro mecanismo, otro criterio o carga de la prueba, definitivamente, y en el caso de que sea necesario, están invitados a hacerlo y es necesario que lo hagan para el desarrollo del debate. Es decir, si como oposición sienten o que no es suficiente la carga de la prueba o las definiciones o las contextualizaciones dadas por la proposición o, segundo, que no son justas porque no les permite debatir sobre lo que se tiene que debatir, se tiene que hacer, se tiene que refutar y se tiene que reconstruir esa idea para el resto del debate y para que a los jueces les quede claro. Ahora, un ejemplo de donde la oposición, por ejemplo, debería hacerlo es si, por ejemplo, la proposición está delimitando el debate de una manera injusta. Por ejemplo, si estamos debatiendo sobre si el gobierno debería permitir que las personas, bueno, si estamos debatiendo sobre la legalización de la marihuana, creo que una delimitación apropiada que podría dar la proposición es que esto se legalizaría pero no para menores de edad y ahí no se estaría delimitado el debate de una manera injusta. Sin embargo, si la proposición dice solamente permitiríamos que ciertas personas, como por ejemplo, personas que tienen cierta estabilidad económica y que tienen cierta estabilidad e influencia social, solo ellos podrían tener el acceso a las drogas, evidentemente se está delimitando el debate o si lo tratan de delimitar en la manera en la que nos dicen solamente las personas que son completamente sanas, que tienen este dinero, que tienen esta protección de salud y que están en estas condiciones y que la marihuana se va a proveer de esta manera y que lo delimitan de una manera extrema en la cual no se puede debatir de la mayoría de las personas que podríamos hacerlo de manera en la que nos imaginaríamos justa, entonces sí es un problema para el debate, ¿cierto? Entonces, bueno, ojalá que eso haya respondido a la pregunta, la oposición sí tiene el derecho de hacerlo y ojalá lo hagan cuando sea necesario. Entonces, en cuanto al discurso de réplica, este discurso, lo más importante que hay que entender en principio es que dura cuatro minutos, si bien los discursos sustantivos de ambos equipos duran ocho minutos, los discursos de réplica duran únicamente cuatro minutos y la razón para ello es que estos discursos ya no pretenden continuar con el análisis, traer nuevo análisis, o demostrar por qué están ganando el debate, sino que es un análisis retrospectivo acerca del debate donde hay una cristalización por medio de análisis parcial. ¿A qué me refiero con análisis parcial? Esto no quiere decir que se va a desestimar a la oposición si eres proposición y que simplemente van a hablar de por qué ustedes son los mejores del mundo, pero sí significa que se ve un poco desde el lente y la lupa que propone tu lado de la casa. Estás básicamente explicándole a los jueces paso a paso por qué tu lado sobre lo que ya sucedió ganaron el debate. Entonces lo que se quiere hacer como orador de réplica, oradores de réplica, es tratar de deconstruir el debate hasta cierto punto y lo que se dice normalmente es que alguien debería de tener las posibilidades de entrar a la sala o bueno, entrar al debate online, ver el discurso de réplica y eso debería ser suficiente como para tener una buena idea de por qué, bueno, de cuáles fueron los argumentos o las ideas que propone este equipo y específicamente de por qué este equipo debería ganar. Ahora, hay tres principales maneras comunes en las que se lleva a cabo un discurso de réplica. La primera es el discurso de dos mundos. Esto quiere decir que el orador de réplica básicamente le muestra a los jueces y le muestra a la sala dos mundos, normalmente el mundo de la proposición y el mundo de la oposición y por qué su lado de la casa es mejor, por qué se prueba mejor la carga de la prueba o por qué un mayor número de personas tiene una mejor calidad de vida, etcétera. Y básicamente es muy comparativo este sistema porque lo que se hace es ir un poco analizando el mundo de la oposición y el mundo de la proposición y demostrando por qué las cosas buenas caen sobre su lado de la cámara. La segunda manera en la que normalmente se hace es con puntos de choque que es la cosa más acercada y común en cuanto al relacionado con el parlamentario británico que son traer dos puntos en donde se trate de simplificar y explicar cuáles son los principales puntos de análisis para este debate. Normalmente esto puede ser por ejemplo el punto práctico o el punto en cuanto al principio de esta moción o los dos actores de mayor relevancia los dos actores que más afecta la moción y por qué ambos los gana el equipo que estás defendiendo etcétera pero simplemente es tratar de diluir los puntos de la moción a estos puntos de choque para mostrar cómo las dos partes generales de la moción las gana a tu lado. Bueno yo recomendaría esta personalmente ahorita les voy a explicar por qué pero no sin antes explicarles la tercera manera que es simplemente analizar la carga de la prueba que esto en debates específicos también puede ser muy importante y puede ser muy efectivo específicamente en un debate en donde no ha sido claro qué equipo ha logrado probar qué hay debates donde ciertos equipos logran ganar muchos argumentos logran ganar muchos puntos de análisis pero no les queda bien claro a los jueces si el equipo ha probado su carga de la prueba creo que un discurso de réplica donde le muestras a los jueces a ver esto es lo que nosotros teníamos que probar y lo probamos por esta, esta y esta razón cuando mi anterior orador les dijo esto o esto puede ser efectivo una cuarta manera también podría ser simplemente ir punto por punto hablando de qué pasó en el debate que si son novatos en cuanto al World Schools puede ser muy recomendable incluso lo más efectivo simplemente ir poco a poco incluso puede ser cronológicamente con lo que ha pasado en el debate y explicar por qué tu lado ha ganado el debate sin embargo estas son las tres más recomendadas específicamente la segunda porque es la manera más efectiva de diluir el debate sin embargo es importante leer el debate y ver cuál va a ser importante por ejemplo la primera técnica podría ser un poco más retórica es decir se explica de mejor manera cuál es el mundo que se está presentando cuáles son los impactos cómo se ve se puede ser un poco más retórico y narrativo en cuanto a cómo se ven las personas afectadas en específicamente este mundo en cuanto a los puntos de choque es un poco más temático en cuanto a los análisis de la carga de la prueba es un poco más en cuanto al meta debate que sucede en la sala pero bueno recordemos esto estas estoy yendo un poco rápido y sin mucho análisis porque quiero que nada más quede claro para ir específicamente a lo que se va a enfocar el taller que es la estrategia para este modelo de debate bueno rápidamente ya les hablé del marco de referencia pero no quedó bueno no he explicado totalmente qué son los mecanismos o los modelos se les puede llamar de cualquier manera y creo que esto es importante porque si bien según entiendo también se permite hacer lo mismo en cuanto a las reglas del modelo parlamentario británico no es tan común específicamente porque no se tiene tanto tiempo para pensar en un plan tan desarrollado algo que es muy interesante yo creo que es algo de las cosas más padres del modelo de World Schools es que estamos haciendo un ejercicio hasta cierto punto de representación en cuanto a como si estuviéramos cambiando algo en el mundo claro no todas las mociones son de actor no todas las mociones son de perdón puede que haya mociones de actor no todas las mociones son de hacer un cambio en el estatus quo pero en las mociones en las que sí sucede la proposición y la oposición hasta cierto punto tienen la posibilidad de cambiar una parte del estatus quo y los jueces deberían dar crédito a las maneras hasta cierto punto y al análisis que se está dando entonces ¿qué son los mecanismos o los modelos y cómo se llevan a cabo? un mecanismo antes de que empieces perdón es que la escribí pero no la leíste sí, mi duda es si un discurso de réplica puede determinar qué equipo gana el debate ok bueno, sí lo puedo abordar rápido ahorita voy a ir justo a cómo se califica y cómo se evalúa un debate de World Schools pero solo para dejar en claro esencialmente no un debate en la mente de un juez debería quedar relativamente claro pero lo que es importante es que sí puede suceder pero esto es específicamente porque hay cierto emparejamiento hasta cierto punto del debate pero no porque se pueda como desestimar el análisis que ya se haya dado entonces evidentemente ustedes van a recibir tallares de adjudicación y por ende no me quiero meter tanto en ello o me refiero como si son debatientes esto va a quedar un poco más claro a lo largo de la preparación para el torneo pero dos cosas que quiero que queden en claro es sí evidentemente los puntos del orador de réplica importan no es un discurso de relleno sí puede ayudar a ganar el debate pero un juez no debería tener las posibilidades de no saber quién va a ganar y que simplemente vote específicamente con el discurso de réplica ¿cierto? la razón por la que sucede esto es porque evidentemente el discurso de réplica tiene cierto privilegio por sobre los demás discursos esto quiere decir que si yo soy el orador de réplica de la proposición ya nadie me puede contestar y puede que mis puntos suenen muy bien para el juez y que digan al final del debate él me convenció y voto por esa persona pero el juez siempre tiene un deber de ser retrospectivo de pensar en todo el debate entonces evidentemente el discurso de réplica puede abonar y por ende sí puede hacer que sea como el factor determinante pero un juez no solamente puede ver el discurso de réplica como la representación de todo el debate y comparar los discursos de réplica y votar por uno o por el otro entonces sí piensen en el discurso de réplica como algo muy importante y echen de todas las ganas si un juez les dice probablemente que solo votó basado en la réplica como yo creí que iban perdiendo por mucho pero luego me cambió la mente a la réplica probablemente hay un problema con la conceptualización del juez pero bueno regresando un poco a los mecanismos y a los modelos si alguien tiene una pregunta esta dinámica está súper bien me pueden preguntar en cualquier momento un mecanismo o un modelo es el plan específico que tiene cualquiera de los dos equipos para hacer un cambio en el status quo en el mundo actual o en la política en la economía en las leyes específicamente en cualquier plan que afecte a la sociedad o en cualquier cosa práctica que afecte a la sociedad de la que se esté hablando entonces si por ejemplo estamos hablando sobre una moción sobre esta cámara legalizaría la venta de órganos la proposición no simplemente tiene que defender la venta de órganos en cualquier ámbito a cualquier persona o quitarle los órganos a cualquier persona bajo cualquier condición es importante tener una contextualización pero un poco de la diferencia que hay con el modelo parlamentario británico es que no solamente se dice nosotros no se lo quitaríamos a niños que estén completamente sanos sino que tiene que ser un plan un poco elaborado y lo que es importante de los mecanismos y los modelos es que los equipos tienen tanto la jurisdicción como la decisión basada en su estrategia de si van a tener un mecanismo o no ustedes deciden si creen que es necesario o no hay ciertas personas en el circuito mexicano que dicen siempre que tengas la posibilidad de tener un modelo ten un modelo hay otras personas que dicen si puedes evitar tener un modelo para evitar complicaciones como que te estén refutando si eso es posible si ese organismo de verdad puede hacer eso etcétera evítatelo obviamente entonces es basado en la contextualización de ustedes pero lo que es muy importante entender es que si se tiene el capital en el debate como para asumir que somos esas organizaciones o que tenemos el capital político digamos o la visibilidad la posibilidad de hacer este tipo de acciones entonces ¿cómo se vería un mecanismo ya para que no sean simplemente palabras en el aire? un mecanismo se vería como si por ejemplo nosotros fuéramos a estar pensando en una moción internacional lo estoy tratando de hacer estos ejemplos de moción es lo más general para poder analizar independientemente de qué caso estamos hablando si estamos hablando por ejemplo de una ley internacional que va a imponer no sé la Corte Internacional de Justicia nosotros sí podemos decir nosotros como la Corte Internacional de Justicia vamos a hacer esto de esta manera por esta cantidad de tiempo y con estos requerimientos es decir sí se tiene la posibilidad de hacer eso y lo que es importante es que como juez y como debatiente también se tienen las posibilidades de refutar aquello basado en como ciertas cosas de sentido común por ejemplo la ONU no defendería ciertas cosas que violen los derechos humanos al menos no deliberadamente y abiertamente y si un equipo propusiera aquello la oposición probablemente sí puede refutar y decir que eso no es apropiado o que ese mecanismo no puede ser creíble por esas razones pero sí se tiene el capital de decir que lo harían bajo su mundo bueno no voy a abordar en cómo hacer un mecanismo necesariamente ahorita por el tiempo y por priorizar otro tipo de cosas pero creo que lo que es importante entender del mecanismo es tres cosas uno que es básicamente el plan que se hace al status quo con diferentes tecnicismos y con las maneras en las que se va a cambiar es dejarle al juez claro cómo es que va a pasar para que después la argumentación de los razonamientos de por qué es que aquello va a pasar segunda cosa que es importante entender es que la oposición también puede tener un contramecanismo y esto es muy importante y ahorita lo abordo y lo tercero es que es muy importante que noten y que prioricen la idea de que sus mecanismos o contramecanismos sean mutuamente excluyentes esto quiere decir que por ejemplo les voy a dar una moción que yo debatí hace algunos meses estábamos debatiendo sobre si el gobierno debería prevenir la gentrificación es decir los cambios en la demografía donde entran personas de mayores recursos a lugares donde vivían previamente personas de menores recursos y nosotros éramos la proposición simplemente nuestro mecanismo era que el gobierno iba a ser A, B y C de políticas públicas para que esto no sucediera cuáles iban a ser las maneras en las que el gobierno iba a prevenir la gentrificación y la oposición trajo un contramecanismo donde nos dijo que en lugar de ello lo que ellos iban en lugar de eso lo que ellos iban a hacer era prevenir el cambio climático con otro con otro contramecanismo porque con eso se prevenía muchísima de la gentrificación y entonces esa era otra manera de solucionar el problema sin embargo los problemas con ese contramecanismo son uno que no son mutuamente excluyentes eso quiere decir la proposición también podría evitar el cambio climático en su lado pero dos que evidentemente eso probablemente no atiende a la carga de la prueba del debate porque en tanto que nosotros estamos probando la mayoría de los escenarios aún si la oposición pudiera probar que evitan gracias a su política el cambio climático pues no aprueban la mayoría de las otras razones por las que se crea la gentrificación eso también es un poco más para que entiendan a qué me refiero cuando debatimos la mayoría de los casos entonces si bien la oposición en cuanto a las reglas sí tiene la legitimidad de traer un contraplan tienen que tratar de priorizar estratégicamente que su plan no lo pueda absorber el otro equipo ya sea la proposición o la oposición que tenga relevancia y que le deje bien claro a los jueces cómo es que su plan se va a llevar a cabo ¿alguien tiene alguna pregunta de los mecanismos? es un tema específico a World Schools que es difícil de entender en principio o al menos es elaborado si alguien tiene alguna pregunta ok ok en cuanto a la evaluación esto es tanto para que los juegas se evan un poco antes de que comiencen los talleres pero importante porque los debatientes siempre debemos saber cómo es que nos están evaluando se evalúa de manera distinta el discurso sustantivo y el discurso de réplica sobre estos estándares bueno este modelo se evalúa los discursos sustantivos se evalúan de 60 perdón de 60 a de 60 a 80 algo que es importante entender es que nunca nadie se va a sacar un 60 y nunca nadie se va a sacar un 80 de la misma manera en la que el parlamentario británico nunca trataríamos como adjudicación de que se le dé la peor calificación a un debatiente o la mejor calificación a un debatiente es lo mismo en World Schools donde no es solamente se necesita mejorar como le puse ahí es literalmente 60 si te paraste y dijiste un insulto racista o misógino y te sentaste evidentemente simplemente por hacer el esfuerzo de estar ahí por hacer el esfuerzo de hablar en público y por hacer el esfuerzo de comenzar a hablar ya ya es algo valioso y por ende el modelo ya considera que debería por lo menos ser pasable ahora si tú tienes un 80 eso quiere decir que es un discurso que no se puede mejorar que es absolutamente perfecto y que no hay lugar para ningún cambio en lo absoluto para ese discurso porque es perfecto evidentemente ese discurso no existe y creo que todos lo deberíamos entender aun si un discurso es extremadamente efectivo eso no quiere decir que ese discurso sea perfecto entonces más o menos también para que ustedes cuando reciban sus resultados sepan qué tan bien lo están haciendo o qué tan mal o qué tanta área para mejorar hay el estándar el estándar internacional y este es también el estándar más o menos internacional específicamente en el mundial es probablemente entre 69 y 71 puntos ahora el mejor orador del mundo orador del mundo normalmente recibe más o menos 73 o 74 puntos estamos hablando de la persona más brillante en el mundo en este modelo de debate que recibe entre 73 y 74 puntos ahora evidentemente eso es basado en la adjudicación y los talleres que se dan a los jueces en ese torneo en específico evidentemente los estándares pueden cambiar para México debate pero solo para que entiendan que sacarse un 70 que ahí se ve como bueno es realmente bueno y no debe ser un motivo para desilusionarse o desincentivarse a continuar simplemente porque hay 10 puntos más que podrían lograr normalmente estaríamos viendo entre 60 y 60 y 60 y 63 o 64 para alguien que está comenzando y 75 para una de las personas más brillantes en un torneo local mexicano bueno algo que también es importante y que esto ya es creo que lo más importante de esta plática es la manera en la que se tiene que estructurar como equipo y específicamente basado en lo que se califica en este modelo se califica el estilo el contenido y la estrategia y esto es muy importante porque a diferencia de parlamentario británico donde el juez es hacer un análisis holístico del orador aquí es un análisis específico de las diferentes áreas que hacen que suman la totalidad del discurso entonces ¿qué se califica en estilo? ¿qué se califica en contenido? ¿y qué se califica en estrategia? en estilo específicamente hablamos de lo que conforma el discurso en sí esto quiere decir que independientemente de lo que se está diciendo la manera en la que se comunica es lo que termina por ser valioso quiero dejar antes explicar qué tipo de cosas son las que no lo son y de lo que no se tienen que preocupar esto nunca tiene que ver con el acento nunca tiene que ver con impedimentos a la hora de hablar o por ejemplo con la manera en la que alguien está vestida evidentemente estas son cosas que las personas no controlan o que son literalmente su expresión personal no tiene que ver específicamente con el estilo entonces no es que este modelo de debate sea muy específico a privilegiar ciertas cosas subjetivas sino que se privilegia por ejemplo la modulación de voz qué tan efectivo fui al modular mi voz cuando estoy hablando de un punto importante o no también de la postura que yo tengo si literalmente estoy volteándome a cada momento a ver el pizarrón en un debate presencial o si nunca puedo mantener contacto visual o si estoy gritando todo el discurso o no se me alcanza a oír probablemente eso puede afectar el estilo la segunda cosa que se califica es el contenido que es específicamente lo que están diciendo los equipos algo una manera muy fácil de entender esto es si esto estuviera escrito en papel y se analizaran los argumentos escritos en papel simplemente por la construcción argumentativa por qué también se sustentan los puntos por la justificación por los ejemplos etcétera qué tantos puntos y qué tanto crédito se le daría al orador o al equipo específicamente ¿no? entonces en cuanto a contenido también igual que el estilo es una escala de hasta 32 puntos y lo que sucede es que se va sumando entonces te dan una calificación para estilo una calificación para contenido y una calificación para estrategia y esas se suman para darte entre 60 y 80 puntos pero bueno en contenido específicamente es las refutaciones que se dan los argumentos que se dan esto es importante las refutaciones entran en el contenido entre otras cosas pero de nuevo yo no voy a abordar necesariamente el curso de adjudicación nada más es para entender como equipos que hay que hacer y en el lado de la estrategia que esto es en una escala de 12 a 16 puntos es específicamente cómo se acerca cómo el equipo hace un acercamiento a la moción misma o a los puntos que se derivan de la moción esto quiere decir que por ejemplo si nosotros estamos debatiendo acerca de si bueno uno de los ejemplos que ya di que si el gobierno debería por ejemplo legalizar la renta de órganos si un equipo por ejemplo dice que como su postura ante el debate como proposición es que el gobierno debería venderlos porque al final del día eso va a crear impuestos y el gobierno va a crecer e independientemente de la gente es bueno probablemente el acercamiento a la moción es un poco equívoco y podría causar ciertos problemas entonces la estrategia también tiene que ver sin embargo esto no quiere decir que los jueces pueden meter en su propia cuchada y su opinión para decir qué estrategia ellos hubieran tomado simplemente es qué tan efectivo es a la hora de las justificaciones y ciertas cosas pero en este punto de la estrategia y esto también es muy importante también recaen cosas como los puntos de información que ya les decía previamente que hay una diferencia clara con el parlamentario británico si bien en parlamentario británico puede subir un punto de oratorio o bajar relacionado a un muy buen punto de información o uno muy malo o que literalmente puede cambiar tu posición de primero a cuarto aquí si bien no puede ser tan drástico también es muy importante en cuanto a los puntos de oradores porque si tú das un muy buen punto de información o contestas un punto de información muy bien o das un muy mal punto o lo respondes muy mal eso va específicamente a la estrategia es la manera en la que nos acercamos al contenido del debate y a la moción misma alguna duda acerca de esto estoy viendo muy rápido pero es simplemente para que haya bases concretas en cuanto a el discurso de réplica de nuevo simplemente lo único que sucede aquí es que los estándares son más bajos bueno el rango de calificación es más bajo de entre 30 y 40 puntos pero básicamente la idea es la misma aquí te puedes sacar de entre 30 y 40 puntos lo mismo normalmente para alguien que está comenzando sería entre unos 32 a 34 puntos un discurso de 35 es un discurso muy bueno y probablemente los mejores discursos en un torno nacional serían entre los 35 36, 37 puntos pero bueno eso ya lo verán en la explicación el punto que es importante entender es qué nos califican cuando hablamos de estrategia, contenido y puse ahí las dos y contenido, estrategia y estilo pero cómo es que cómo es que nos relacionamos para que los jueces nos den y se maximicen la cantidad de puntos ahora algunas diferencias con estratégicas con el modelo parlamentario británico y son tres principalmente que son de las que quiero hablar la primera es la profundidad de análisis y la dependencia en el equipo lo primero que hay que considerar es que hay mucha más posibilidad de reconstrucción extensión esto quiere decir como literalmente somos cuatro discursos al equipo lo conforman tres personas que van a dar cuatro discursos esto quiere decir que al final del día tenemos mucho más tiempo y posibilidades de continuar con nuestras ideas en parlamentario británico no necesariamente es el caso porque muchas veces lo que sucede es que simplemente yo siendo cámara baja de oposición por ejemplo puedo dar un poco más contextualización refutar un poco la carga de la prueba dar más ejemplos extender evidentemente no es que tengas que hacer menos en parlamentario británico pero simplemente por la naturalidad del modelo de debate puede ser suficiente haciendo diferentes cosas sin embargo aquí sí es importante que si dan un argumento lo continúen a lo largo del debate y que tenga la relevancia pertinente algo que también es importante por ejemplo en parlamentario británico decir algo en un debate por sí solo ya debe tener un valor para los jueces y para la evaluación del debate al final ¿a qué me refiero con esto? si por ejemplo yo digo una idea de análisis y esto inclusive me pueden corregir si creen que no es correcto en parlamentario británico porque no soy el experto pero si yo digo algo en parlamentario británico en un punto de información por ejemplo solo por haberlo dicho para los jueces eso ya le abona al caso que yo estoy dando en World Schools es un poco diferente si bien todo lo que dicen los oradores es valioso si yo digo un punto en primer orador de proposición y luego mi equipo nunca lo vuelve a traer los jueces no le pueden dar tanto crédito e incluso lo deberían ignorar hasta cierto punto porque si ustedes no le están dando el valor pertinente los jueces no tendrían una razón para darle el valor tampoco entonces eso es muy importante es importante reconstruir continuar con las ideas por eso es que una de las cosas más padres del modelo de World Schools es que su trabajo en equipo a una manera mucho más grande porque si tú después de tu discurso sientes que te faltaron ciertas cosas es pertinente y necesario que le digas a tu compañera que tiene que extender cierto punto que nos faltó hacer énfasis en cierto análisis etcétera entonces ese tipo de cosas son muy importantes entonces la reconstrucción y la extensión de los argumentos que damos es importante algo que también es importante es que por lo mismo si no quedan unas bases claras el tercer orador o el orador de réplica ya no pueden simplemente continuar dando un nuevo argumento como si algo no queda claro en cámaras altas cámaras bajas siempre van a tener la posibilidad incluso como la legitimidad dentro del debate de traer un argumento nuevo o de clarificar algo pero si tú vas a clarificar algo de la carga de la prueba en Prop 3 ya va a ser un problema y el juez no se lo puede comprar entonces tienen que estar muy en un segundo de la pregunta tienen que estar muy concentrados en cómo tenemos una línea de equipo y cómo es que somos lógicos entre nosotros ok tenía la duda había escuchado como alguna vez que es sumamente importante como refutar absolutamente todos o sea como todos los argumentos o sea que hay una bronca como si pasa sin refutarse eso te juega en contra en WorldSchools es como cierto o si ok ok pues creo que es una buena pregunta y creo que sí es importante abordarla un poco incluso en cuanto al contraste que hay entre WorldSchools y parlamentario británico porque en parlamentario británico normalmente como se entendería es que pues sí evidentemente no da tiempo de hacer todo porque hay muchas cámaras hay muchas ideas e inclusive como por el cumplimiento de rol por ejemplo al yo ser látigo no puedo simplemente hacer un análisis de todo sino que se tiene que priorizar etcétera aquí definitivamente no es necesario refutar todo y no es necesario cubrir absolutamente todo supongo que la diferencia o sea específicamente lo que dices es que sí se tiene un cumplimiento de rol mayor una expectativa de cumplimiento de rol mayor en cuanto a qué tanto engagement y qué tanta refutación y qué tanto interacción hay entre ambos equipos pero no quiere decir que se tenga que refutar todo entonces algo que es importante considerar es como que lo primero los equipos como por la naturalidad de esta dualidad y esta dicotomía que hay en World Schools donde solo hay dos equipos valga la redundancia siempre van a tener que estar como conectados en cuanto a análisis el uno al otro y por ende como por la naturaleza dejar caer un punto significa un poco más que dejarlo caer en BP porque por ejemplo si yo soy cámara baja de oposición y no refuto el segundo argumento de la cámara alta de gobierno no va a ser un problema tan grande porque si refuté sus otros argumentos y refuté a toda la bancada de la baja y traje extensiones entonces eso puede ser suficiente para ser primero pero en World Schools si por ejemplo nunca responden el tercer argumento de la proposición puede que sea un grave problema porque es uno de los tres argumentos que había por refutar entonces sí respondería yo que hay una diferencia en tanto a el cumplimiento de los equipos simplemente por la naturalidad pero no es que tengan que refutar cosa por cosa en cuanto a la refutación creo que el primer orador de cada el primer orador de la oposición sí nada más el primer orador de la oposición no tiene que refutar absolutamente todo porque tiene que traer todo el caso básicamente pero con que refute ciertas cosas y a lo largo del equipo sí responden todo entonces como si yo como primer orador de la oposición no me da tiempo de responder absolutamente a todo lo que dijo primera proposición primero de proposición puedo responder a lo general de lo que han dicho y que el segundo orador de oposición ya entre específicamente a los ejemplos o a las cosas más a las líneas de análisis etcétera entonces algo que es importante es que al final por lo menos haya engagement en general pero no es necesario que respondan cosa por cosa y otra cosa que es importante es que el engagement sí tiene que ser cronológico es decir un tercer orador de oposición no puede refutar al primero de la proposición y esperar que eso sea suficiente para los jueces específicamente porque lo que se espera es lo mismo que sea un debate justo donde se maximice la posibilidad de respuesta si yo como primer orador de la oposición no respondo en absoluto al caso pues es muy difícil para la proposición porque ¿cómo reconstruyen un caso que no refutaron? y es muy fácil que nada más después ya refuten todo con menos tiempo para el siguiente para reconstruir entonces como traten de siempre hacer lo que les toca en su puesto como debatiente pero respuesta a la pregunta concisa no, no se necesita refutar todo sí es importante refutar a las partes específicas concretas a los bloques de argumentación como el primero o el segundo o el tercer argumento de cada equipo ahora la segunda razón por la que la profundidad de análisis y la dependencia en el equipo es diferente e importante en World Schools un poco más es porque el juez no puede hacer conexiones lógicas de la manera en la que se haría en parlamentario británico esto es muy importante y creo que una de las diferencias más significativas y notorias en parlamentario británico de nuevo por la naturaleza del modelo el juez tiene la posibilidad de conectar ciertas cosas que los oradores dijeron es decir si un orador explica por ejemplo que esto afecta a las personas pero no necesariamente explica totalmente por qué pues no va a haber tanto problema tanto porque solamente hay dos participaciones por equipo como porque solo se tienen siete minutos para hablar como porque hay mucho contenido en el debate etcétera aquí es más importante que haya nexos lógicos y que se explique paso por paso por qué esto va a suceder noten que el juez es un ciudadano promedio si bien no es que en parlamentario británico el juez sea un experto en cada cosa y les pueda hacer un análisis por ustedes los nexos lógicos evidentemente son importantes en ambos modelos en World Schools específicamente se necesita que los equipos sean muy claros y concisos en cuáles son las cosas de las que estamos hablando como específicamente el escenario A le va a llevar al B y al C y la importancia de esto es A, B y C los impactos son importantes y esas conexiones también la razón por esto es porque también hay tres discursos para realizar esta labor y si no se explica en tres inclusive cuatro discursos por qué es que el argumento es como posible es probable a suceder o por qué importa o por qué impacta al actor más importante en la moción etcétera pues no se puede ganar el debate o no se puede ganar esa parte específica segunda cosa rápido es que la diferencia una de las diferencias más grandes es en cuanto a la preparación del caso y la asignación del rol evidentemente hay dos hay dos tipos de emociones como ya les hablaba que es uno las emociones para las que tienen una hora de preparación que es específicamente las que veremos en México debate y segundo para las que se tiene un mes de preparación o incluso más o incluso menos en ciertos dependiendo del torneo en ciertos casos ¿no? entonces esa es una cosa importante pero lo que quiero abordar aquí es que la asignación del rol también es importante y aquí es también empezar a dar tips si ustedes no saben qué orador debería hablar de su equipo en la moción específica yo les recomendaría que consideren tres cosas uno quién del equipo es la persona que mejor entiende la moción segundo quién del equipo probablemente va a abonar más para el debate evidentemente si alguien es muy probable a dar un muy buen discurso en cierta posición o simplemente sea el mejor debatiente pues vale para el debate pero tercero y esto es importante quién es el mejor cumpliendo el rol específico a lo que me refiero la diferencia entre el punto 2 y el 3 es simplemente quién es el mejor debatiente puede significar en quién va a entrar a la ronda pero tercero también es quién cumple mejor el rol si solo son tres en el equipo pues tomen la recomendación número 3 que es quién cumple mejor el rol el primero orador probablemente es alguien que va a tener que ser muy bueno clarificando y explicando el debate el segundo orador probablemente tiene que ser bueno refutando bueno no probablemente tiene que ser bueno refutando clarificando y extendiendo los argumentos y el tercero tiene que ser muy bueno refutando y continuando con el análisis entonces también es un poco de ver cómo asignamos el rol que no sucede tanto en VP porque muchas veces los roles no tienen tantas diferencias entre sí hasta cierto punto porque solamente el primer gobierno es el que es muy diferente a los demás y también porque solamente hay que decidir entre dos posiciones algo que es importante aquí es que el orador el orador de la réplica va a ser alguien que ya dio el primero o el segundo discurso es decir no se pueden meter a cuatro personas a debatir y que uno simplemente haga el discurso de réplica de los tres que se escogen para la ronda uno tiene que dar el discurso de réplica ya sea el primero o el segundo orador el tercero no lo puede dar y tercero creo que esto ya lo he abordado el cumplimiento de rol específicamente las partes que tiene que hacer cada orador quiero abordar un poco más en cuanto al tercer discurso para ya dar lugar a preguntas y un poco una conversación porque el plan de este taller era un poco más que fuera interactivo que es un poco interactivo por ende quise ser un poco rápido en general pero bueno el tercer orador igual tiene básicamente tres posibilidades comunes populares de dar el tercer discurso similar a lo que les decía de la réplica primero es ir punto por punto en cuanto al debate desmenuzar de construir hablar de lo que ha sucedido en el debate y decir por qué su lado va ganando dar puntos y abonar al caso simplemente decir ellos nos dijeron esto nosotros les respondimos o les respondemos esto ellos nos dicen esto nosotros les respondemos esto etcétera nosotros les dijimos este punto y no lo contestaron o nos contestaron esto y nosotros les contestamos esto etcétera el tercer orador sí tiene las posibilidades de extender análisis pero sólo análisis que ya estaba en el debate no pueden traer un argumento nuevo no pueden traer un análisis completamente nuevo pero sí pueden traer por ejemplo ejemplos por ejemplo un ejemplo o evidencia nueva para un argumento preexistente o pueden traer más líneas de análisis sobre un argumento preexistente pero no una completamente nueva la segunda manera en la que se puede realizar el tercer discurso es con puntos de choque esta yo creo que es la más común internacionalmente que es igual como en BP o como en el discurso de réplica que ya les expliqué simplemente de construir o desmenuzar por medio de los dos o tres puntos de choque más importantes y la tercera manera que también es similar es por medio de preguntas se presentan preguntas para el debate que ayudan también a darle asignación y a darle como relevancia a la carga de la prueba y decir como quién probó mejor tal cosa quién probó mejor tal cosa y quién probó mejor tal cosa o como por ejemplo tres preguntas que se podrían hacer en un tercer discurso es uno quién mejora la vida de los campesinos quién mejora mucho más la vida de los campesinos en este debate segunda pregunta es en qué lado hay mayor crecimiento económico y tercero en qué lado el gobierno cumple su rol de mejor manera esas son las tres maneras en las que lo podría dar podría dar un tercer orador entonces evidentemente este taller es un poco nada más para que tengan una idea y específicamente las estrategias distintas por ende quiero hablar un poco más y conversar y extender un poco si es que dice que aún hay tiempo para que sea un poco más fructífero de las dudas que ustedes tengan porque si son novates en este modelo de debate es un poco más de cómo abordo ciertas cosas más que yo dándoles teoría entonces hasta aquí es un poco de la teoría que tengo pero me gustaría hablar con ustedes un poco más y resolver dudas si es que las tienen o simplemente preguntar si es que algo no les ha quedado claro oye yo tengo una duda espero no sonar muy tonta pero encontré un meme y no lo entiendo y es sobre este formato entonces bueno no puedo enseñarlo pero está una persona y le enseñan dos papeles y entonces dice la corporación necesita que encuentres las diferencias entre estas dos fotos y entonces en una aparece como una especie de unicornio esponjadito bonito caminando sobre un arco iris y en otra aparece puntos de orador sobre 78 en WSDC y entonces dice la persona son la misma imagen algo así está en inglés y no se traducir muy bien pero algo así dice pero no sé por qué la referencia al unicornio en el arco iris ah ya ya vale sí justo ya justo de lo que les hablaba como probablemente por lo que entiendo nadie nadie se va a sacar un 78 porque serías mejor que el mejor orador del mundo entonces pues sí evidentemente es una broma de no existen los unicornios y tampoco va a existir un 78 legítimo y justificable puedo discutir con el juez que quiera pero si te sacaste de 78 si le diste 78 a alguien o te sacaste 78 es porque o diste el mejor discurso del mundo y deberías representar a tu país o porque al juez le falta preparación pero sí es básicamente eso sí alguien tiene alguna otra duda o como áreas simplemente las que quieran hablar yo macho ron ok hola tengo una duda ¿cómo recomiendas abordar aquellas mociones que no sean políticas en este formato de debate? suponiendo una moción no sé valorativa alguna de índole filosófico ¿cómo recomiendas que se aborde? igual que una moción de parlamentario británico creo que específicamente lo que es importante entender en cuanto a las diferencias de BP y World Schools es el formato es el que cambia la teoría argumentativa detrás de no por eso la mayoría de los oradores que empiezan en World Schools les va bien en parlamentario británico porque argumentativamente es lo mismo solamente se adecuarse al modelo de debate o de la otra manera por eso es muy importante que ambos circuitos comiencen a conectarse porque cualquier persona puede transicionar de un modelo a otro y por eso es muy fácil pero bueno específicamente a la pregunta creo que se hace de la misma manera en cuanto a como si es una moción de actor argumentativamente se tiene el mismo deber de probar que para el actor es beneficial o como razonar el por qué ese actor tendría los incentivos o la necesidad de actuar de una cierta manera o en un segundo plano como si es una moción valorativa hablar de por qué en principio está bien o por qué en cuanto a la ética o a la moralidad es correcto o por qué es algo que nosotros como sociedad valoramos hacer comparativas en cuanto a los valores etcétera es igual específicamente creo que una de las diferencias hasta cierto punto que hay que considerar es de lo que ya les hablaba en cuanto a las posibilidades que se tienen de desarrollo de ideas de World School es la razón por la que a mí me gusta más World School honestamente que yo tengo las posibilidades de hacer mucha más contextualización contraste y análisis a las posibilidades que tengo en mi pie entonces en este modelo de debate lo que se tiene que hacer es extender las ideas que tengo ¿no? entonces no simplemente se puede decir como se puede decir cierta idea como ustedes deberían valorar esto porque utilitariamente esto como impacta de la mejor manera bueno independientemente de la manera impacta al mayor número de personas y otra persona dice que deontológicamente no es deseable porque nosotros siempre preferimos proteger a las personas simplemente por su valor como personas porque no se les debe tratar como medios de un fin etcétera ¿no? creo que a veces en otros modelos de debate es muy fácil quedarnos en ese análisis solo por el tiempo y la naturaleza de esos modelos de debate en WorldSchools es importante ser muy comparativo y abordar estas mociones de una manera en la que tratamos de profundizar lo más posible Chance clarifica un poco más o sea explícame un poco más de a qué te refieres como qué diferencia crees que podría haber porque yo creo que sí justo es lo mismo simplemente es como qué tanta profundidad podrías tener no era precisamente eso lo que pasa es que tengo una duda de el Senado he pasado de una retroalimentación que no dio los jueces entonces nada más quería aclarar esa duda creo que algo que es importante entender es que el modelo de WorldSchools nunca pide que haya menor análisis o que haya un análisis como distinto al parlamentario británico es un modelo de debate muy padre justo porque yo creo que tiene los beneficios de otros modelos de debate más que te ayuda a desarrollar tus habilidades de investigación porque tienes muchas veces mociones por un mes o puedes hablar de una moción por una hora antes de debatirla y enfrentarte a las ideas también relacionadas al otro equipo por una hora etcétera entonces creo que creo que sí pero si te dijeron como que aquí argumentamos de una manera diferente yo diría que está mal solamente las diferencias son y esto creo que sí podría ser importante es en cuál es el rol el cumplimiento de rol que se puede hacer porque si tú abordas una moción por ejemplo y esto creo que sí ya responde un poco mejor tu pregunta si tú abordas una moción valorativa por ejemplo como en parlamentario británico hasta cierto punto yo creo que muchas personas en el circuito parlamentario británico mundial no digan ejemplos porque sé en quienes van a pensar que podrían simplemente hablarnos de una teoría filosófica muy muy extensa y que las personas en el circuito se lo compren porque evidentemente sabemos que está en lo correcto pero que no es suficiente que lo deconstruye que nos lo explique como los seres humanos que somos o que si eres economista nos lo expliques como el ser humano que somos porque lo puedes abordar simplemente así y con que sea entendible hasta cierto punto es suficiente aquí sí se tiene que abordar un poco más reconstruyendo las ideas entonces la diferencia y este es el ejemplo que muchas veces se pone en los talleres de adjudicación y que creo que es la más simple una persona no tiene que contextualizar qué es la oferta y la demanda pero probablemente sí tiene que especificar como si estamos hablando de la no sé ni siquiera voy a dar un ejemplo pero de una teoría económica muy desarrollada que solamente alguien que está en esa carrera por ejemplo podría saber de pues evidentemente entonces se tiene que contextualizar entonces si estamos hablando de una moción valorativa es en tanto a la profundidad y a la argumentación basada en el conocimiento específico yo creo que es la diferencia pero en cuanto a argumentación tú como jueza y ustedes como debatientes abordenlo de la misma manera en la que lo harían siempre tratando de tener un método de argumentación efectivo donde se justifique donde abordes la moción de manera justa y como efectiva etcétera entonces sí creo que es igual si alguien más quiere hablar de otra área o hacer una pregunta ay si nadie quiere yo tengo otra sí, síguele de todos modos yo tengo otras cosas de las que podría hablar solamente es porque justo me dijo Itzel que es mejor que sea cortita y muchas preguntas estoy de acuerdo ok pero dime que esto tengo una duda se supone que en parlamentario británico es muy importante quién trae el argumento más importante de debate en el caso de World Schools ¿cómo aplicaría eso? súper buena pregunta es que estás hablando el tipo de cosas de las que quiero hablar pero nada más serían muchas para abordar ahorita entonces sí ok mi recomendación es el primer argumento es el más importante el segundo argumento es el que o sea el tercero de mayor importancia y el tercer argumento que tienes es el más importante ojo no estoy diciendo que a fuerzas tienen que tener tres argumentos en un debate ni estoy diciendo que esta regla es a fuerzas pero sí creo que si están hablando del nivel de importancia ese podría ser un buen orden y el razonamiento detrás de esto es que si tú das tus dos mejores argumentos en el primer discurso pasan dos cosas la primera es que nunca vas a poder desarrollar con el mismo tiempo y bueno o sea es más difícil darle el mismo tiempo y la misma distribución de esfuerzo a los dos argumentos que son muy buenos a los dos argumentos que son muy buenos en el primer discurso entonces no estás distribuyendo lo mejor tan bien como se podría y la segunda cosa que sucede es que dejas al segundo orador que solo va a dar un argumento con el argumento más débil o el argumento menos efectivo que tienen entonces si su métrica es cuál es el argumento más efectivo yo diría que siempre den primero el más fuerte después el que chance tienen duda o que no es el más importante y después dejen con un argumento sólido al segundo orador porque va a ser el único que va a dar ahora no creo que siempre debería ser esa métrica de importancia también puede ser una métrica de la estrategia que se tiene y esto también puede ser muy importante y son los tipos de como cosas específicas a world schools que muchos jueces valoran y bueno que se valoran el modelo de debate y que es diferente a parlamentario británico en estrategia por ejemplo puede ser una muy buena decisión estratégica que los jueces pueden considerar cuando están dando puntos de estrategia que yo por ejemplo simplemente traiga dos argumentos de por qué en principio o valorativamente está bien la moción en el primer discurso y en el segundo discurso les trate de traer todo lo práctico y entonces en un argumento trato de meter todo lo práctico estratégicamente eso sería malo entonces también la distribución puede ser sobre una métrica de qué se necesita hacer qué debo dejar en claro en la mente de los jueces en cada discurso entonces si por ejemplo este es un debate en el que recae mucho la moralidad pero también la práctica por ejemplo un debate de guerra o por ejemplo les voy a dar el ejemplo de la final del mundial de hace dos años sí hace dos años que era si los países como Estados Unidos y países como en Europa deberían dejar de dar armas a Arabia Saudita para la guerra contra Yemen ¿no? guerra específicamente en este caso pues lo que a mí lo que yo noté en ese debate es que nunca había un desbalance entre la responsabilidad y los efectos prácticos ¿no? el equipo que está en la proposición no dijo no dio un primer discurso en el que solo hablaban de por qué tenían la responsabilidad de estos países a no proveer de estas armas y después también ah es que la gente en Yemen se está muriendo siempre había esta proporcionalidad entonces esa era una muy buena decisión estratégica entonces esa puede ser otra métrica para los debates entonces hay otros ejemplos no tiene que ser entre importancia o valorativo y práctico hay otras pero creo que es importante como contextualizando y el mayor tip que yo les daría es ¿qué quieren que le quede que quede en la mente de los jueces o que esté relevante en el debate durante cada uno de sus discursos? gracias no de nada ¿alguien más? ok digo me gustaría que Selda más nos dijera como hasta qué hora tenemos sino para o concluir tú date la verdad estoy disfrutando bastante creo que todos estamos disfrutando bastante de todo lo que nos estás diciendo soy el que comenta como Aníbal y aún estoy desde otra cuenta ok pero sí tú date va pues sí no me voy a extender demasiado pero creo que si hay otras cosas que valen la pena de las que vale la pena hablar que pueden ayudar a todos los que vayan a participar o que les interesa involucrarse en el circuito de World Schools pero sí tips ok creo que tengo como dos áreas de tips que son importantes creo que la primera es cómo abordar una moción en World Schools y la segunda es cómo desarrollar una idea como cómo ir ganando el debate conforme va avanzando durante durante bueno específicamente en el modelo de World Schools entonces primero en cuanto a cómo abordar una moción y esto se relaciona un poco a la preparación para una moción que es muy diferente a parlamentario británico entonces evidentemente tener una hora para alguien que está MVP puede sonar como muchísimo y justamente inclusive o sea justamente hay personas en MVP que creen que como los niños de World Schools tienen un buen tiempo porque van en prepa pero creo que la hora cuando ya empiezas a hacer este modelo de debate incluso se te hace poca y suena suena gracioso pero les voy a hablar rápido de mi caso personal para ya darles los tips específicos en un momento pero cuando yo hago VP a mi 15 minutos se me hacen suficientes y cuando hago World Schools a veces una hora no se me hace suficiente porque justo la manera en la que nos nos acercamos a estas mociones son diferentes y es importante considerar considerar eso entonces no es simplemente tienes más tiempo para hacer el caso es que te acercas a los casos de manera diferente y por ende se necesita una distribución de tiempo distinta entonces ¿cuáles son los tips específicamente? creo que lo que es importante es que en el modelo de World Schools tiene que quedar muy bien claro cuáles son los parámetros de la moción cuál es nuestra postura hacia el debate y cómo es que vamos a desarrollar nuestra postura a lo largo de la diferencia es que en VP es mucho más fácil simplemente decir como tenemos el caso tenemos los argumentos tenemos lo suficiente vamos a ver qué sucede y vamos desarrollándolo conforme va avanzando el debate como incluso los mejores oradores de VP en el mundo no es que ya tengan cosa por cosa anotada en su hoja de qué va a pasar simplemente tienen muy buenas bases y se va desarrollando y creo que esa es una de las cosas padres también de VP que hay que improvisar bastante y si bien aquí también hay que improvisar bastante lo que es diferente es que nos acercamos a las mociones con una concepción previa a cómo se puede desarrollar entonces algunos tips de les voy a contar la distribución de tiempos por ejemplo que nosotros tenemos en el equipo nacional de World Schools para cuando son mociones impromptu o improvisadas con una hora de preparación normalmente nos acercamos a la moción de esta manera comienza la hora nos vamos a nuestras salas en México nos vamos a nuestras salas como sería en VP normalmente solamente que aquí cada equipo tiene su propio salón normalmente y bueno evidentemente online todos van a tener su propia sala y lo que hacemos es los primeros 5 minutos más o menos son totalmente de de como lluvia de ideas individual después de que pasan estos 5 minutos son más o menos unos 10 minutos para conversar en equipo todos comparten su lluvia de idea individual y se conversa un poco sobre yo no creo que debemos traer esto al debate yo creo que sí bueno es que eso no entraría tanto no va específicamente a esta moción creo que eso caería bien si fuera este tema pero no etcétera entonces es un poco de traer nuestras ideas interactuar con las ideas de los demás después comienza la preparación del caso y la asignación de roles normalmente lo que hacemos y ojo esto solo lo hacemos nosotros porque es el sistema que nos hemos acostumbrado no es que esta sea una técnica pero creo que si están empezando es una accesible y justo una que nos ha sido efectiva a muchas personas terminan de compartir sus ideas y comienzan a discernir ciertas cosas y a decidir qué es lo que van a hacer y en qué orden entonces la diferencia es que MVP muchas veces es como argumentos un poco más generales en el sentido o bueno siento que pueden ser muy generales o muy específicos y nada más para explicar a qué me refiero MVP siendo que hay muchas personas que dicen yo voy a dar 8 argumentos y son muy específicos y al final esos argumentos en realidad son como de 10 segundos cada uno y no terminan por ser tan efectivos porque simplemente el argumento es como esto afecta a este grupo de gente siguiente argumento o por el contrario muchas veces solo son argumentos muy generales de como el argumento económico el político y el social y creo que evidentemente yo hago eso porque pues no tienes tanto tiempo de hacer otras cosas aquí la manera en la que nos acercamos a la moción y específicamente a cómo distribuimos nuestro tiempo es que ya se tiene más tiempo de de acercarnos a la moción de una manera y a los argumentos de una manera distinta entonces es pensar cuál es el propósito que tiene cada argumento y de la lluvia de ideas que tuvimos como equipo y la conversación que ya tuvimos qué va a caer en qué cuadrante digamos de los tres argumentos normalmente qué va en cuál y eso es muy importante entonces acaba la lluvia de ideas más o menos llevan 15 minutos y después dicen ok yo veo que están estos tres argumentos como fulanito dijo de esta idea ella dijo de esta idea entonces yo creo que eso puede entrar en este argumento y como básicamente tienen una idea esto yo creo que va en el segundo y el tercero ya que queda un poco así de claro después normalmente lo que sucedería al menos en nuestro caso es que comenzamos a a construir esos argumentos la manera en la que nosotros lo hacemos normalmente es que se habla del punto y de la conclusión del debate de perdón del argumento pero no específicamente construimos cada argumento como equipo evidentemente cada quien hará lo que sea necesario pero solamente el punto es como equipo comenzar a estar de acuerdo decidir las cargas de la prueba y el marco teórico y después desarrollar los argumentos ya cada equipo hace diferentes cosas pero eso es algo importante así nos acercamos un poco más a las nociones y ese es un tip que yo daría otros tips de cómo nos acercamos a las nociones o cómo desarrollamos nuestras perspectivas en las nociones creo que es que es importante que en World School seamos muy claros en los diferentes actores que tienen que ver porque creo que muchas veces en parlamentario británico lo que sucede es que un equipo puede ganar siendo cámara baja por ejemplo trayendo a un actor diferente entonces dicen como todo lo que han dicho en las cámaras altas está bien pero nosotros les vamos a hablar de por qué a esta comunidad marginada los afecta lo explican muy bien y con eso pueden ganar el debate ojo yo creo que esto todo lo de BP yo creo que está súper bien simplemente es por la naturaleza del modelo de debate sin embargo creo que en World Schools no puede salir como algo alternativo no puede salir como ah y pues también pensamos en ellos sino que es como o son parte de tu caso estos grupos de personas o no lo son pero no es tan fácil en este modelo simplemente decir por cierto nosotros vamos a ganar porque le trajimos este punto extra más bien que los puntos de contención son muy comparativos entonces este punto este grupo de personas se debate por todo el debate se debate por todo el ejercicio discursivo y este punto de la economía se debate por los cuatro o los ocho discursos etcétera entonces eso es muy importante considerar desde un principio específicamente desde la sala de preparación de quienes estamos hablando en general y que estemos seguros de que el otro equipo no de repente nos puede salir con ah pero esto afecta muchísimo a estas personas hay que estar preparados a cómo responderíamos otro tip que daría es que como se tienen las posibilidades de prepararse un poco más a la interacción que se tiene con los diferentes con los diferentes con los diferentes puntos de vista que podrían salir de la moción pues algo que es importante es hasta cierto punto pensar en qué podría suceder ojo y esto quiero que quede súper claro en World Schools no recomendaría que los equipos ya se preparen para lo que va a decir el otro equipo y cómo lo refutarían punto por punto pero sí creo que en cuanto al acercamiento es más fácil e incluso benéfico que por lo menos ya se tengan idea de lo que se va a hacer y el tip que yo les daría es que los si son un equipo de cinco como van a haber dos personas que no van a hablar ellos pueden comenzar a hacer una hoja de refutación en la que escriben qué puede decir el otro equipo y cómo lo contestarían y la razón por ello es dos cosas uno que literalmente están preparados como si les dicen este punto ya sabemos qué contestar pero no creo que eso sea lo más importante la razón más importante para hacer esto es que se empieza a crear y a profundizar una línea de análisis es decir si nosotros como equipo nos enfrentamos a esto cuál es como equipo estratégicamente y consistentemente lo que diríamos porque otra cosa que creo que es vital es que la consistencia en World Schools es mucho más tanto importante como que los jueces le dan más valor a MVP MVP es muy difícil que contradigas de manera como de diferentes maneras a tu compañera porque pues solo son dos discursos o porque pues sí muchas veces ni siquiera están hablando de lo mismo a lo que me refiero es muchas veces el extensionista dice el caso pero el látigo simplemente refuta entonces ni siquiera hay que tener tan interacción como ese tipo de cosas pero como aquí literalmente son tres discursos después del primer orador siempre tiene que haber extensión y como mucha línea de análisis unida entre equipo y obviamente si un equipo le logra decir a los jueces ah es que noten como aquí se contradijeron o como ambas cosas de las que están hablando no podrían suceder en el mismo mundo ese tipo de cosas los afectan en los puntos de estrategia y lo que es particularmente importante es que al final del día la manera en la que nos acercamos a la moción si debe de ser con una línea de equipo y tener una hoja refutación o comenzar a pensar en cuál es nuestra posición también puede ser muy importante último tip para cómo nos acercamos a las mociones que yo les daría es que creo que algo que es muy importante entender es como el contexto en el que también se está llevando a cabo la moción y esto no me refiero a lo mismo de lo que ya les hablaba de como lo de la gran mayoría de los casos de si este debate sucede en Europa o si este debate sucede solamente en las comunidades rurales de México etcétera sino que es específicamente a en qué contexto creemos que la mayoría de los impactos recaen como cuáles son las cosas que vamos a debatir para ganar el debate porque creo que en parlamentario británico otra de las cosas que suceden a veces es que justo igual por la naturaleza del modelo a los ojos de los jueces es tú me trajiste algo nuevo y sustancial o sea o como que sea real y que sí sea impactante ok te doy los puntos y ganaste ¿no? pero como en World School se tiene tanto tiempo y los discursos son de 8 minutos y aparte son 4 discursos se puede dar tanto contenido que lo más importante es acercarse a la moción teniendo en claro qué es lo que se va a priorizar ¿no? porque justamente por igual esto creo que es ya más las tendencias del circuito mexicano debate en BP tendemos a hacer esto de como dar 8 argumentos entonces damos afecta a esta persona y afecta a esta persona y afecta a esta persona y obviamente en BP pues sí a esos equipos muchas veces los afecta porque no explicaron bien ni uno ni el otro argumento pero creo que en World School es mucho más si tú tienes un punto grande de tu caso tienes que dar un acercamiento a la moción que pueda maximizar ese punto que se desarrolle y que en la mente de los jueces ese punto termine por ser un punto ganador y no solamente como un punto extra como también metimos esto ¿no? eso es importante como creo que algo que hacen muy buenos equipos en BP es que a veces dicen nosotros tenemos estos argumentos y al final como punto marginal también les queremos explicar esto y que está bien pero creo que en World School si bien también se puede hacer eso o sea como ese punto si es marginal probablemente ya no va a hablar tanto de ello al final de 56 minutos y con tanto contenido que tienen que analizar los jueces esos puntos se van a perder en cambio en BP como tienes que analizar por bancada si trajeron un punto marginal pero que nadie más lo trajo pues también le puedes dar puntos a que si trajeron un punto marginal en World School y luego nadie habló de ese punto pues probablemente no le van a dar un privilegio luego algunos tips en cuanto a lo segundo que les decía creo que algo que es importante de cómo extender y desarrollar ideas algo que es importante considerar bueno creo que son tres cosas uno es cuáles son los impactos que estoy dando y cómo los puedo extender dos qué es lo que falta en este debate y tres cómo hago engagement o cómo interactúo con el equipo contrario entonces lo primero creo que algo que es importante es que en World Schools tú como debatiente siempre tienes que contextualizar mucho de qué está sucediendo y cuál es qué puedo cuál puede ser mi granito de arena para que mi equipo termine ganando o como que siga votando o que nuestro punto no lo tiren porque MVP puede que tú un punto y luego lo refutan la cámara baja de oposición y tú fuiste al primer gobierno y pues ya no pasa nada no puedes hacer nada acerca de ello porque ya o sea si bien tienes puntos de información la interacción no puede ser muy grande como aquí siempre puedes salvar tu punto hasta siendo el tercer orador o incluso Chance haciendo la réplica aunque es poco probable creo que lo que es importante es pensar cómo es que yo puedo abonar para que esto cambie ya sea qué cosas voy a decir o qué cosas voy a priorizar Chance no vale la pena que yo tanto hable de estas personas específicas que no las afectamos tanto sino que tengo que hablar de la mayoría de las personas por ejemplo que están siendo afectadas entonces eso es importante otra cosa es como cómo cómo qué son las cosas en las que mi equipo va perdiendo y eso es muy importante otro de los tips es si yo me doy cuenta que mi equipo está perdiendo en esta parte del debate cómo es que priorizo ciertas cosas para en un segundo voy a la pregunta cómo es que yo priorizo para poder ganar esa parte como ya sea tengo que hablar más de ese punto hasta que a los jueces les quede claro que gané o por otro lado si yo contextualizo que voy perdiendo en una parte resaltar las partes en las que sigo ganando como si tú eres réplica y tú crees que a los juegos de los jueces ya quedó clarísimo que tú ya perdiste en ese punto como el punto de las minorías por ejemplo como réplica en vez de tratar de ganar ese punto con todas sus fuerzas puede que ya sea mejor decir a ver nosotros creemos que esta es la carga de la prueba y esto punto que nosotros ganamos por A, B y C prueba la carga de la prueba y ganamos el debate entonces ese tipo de cosas también pueden ser benéficas entonces ese es otro consejo de cómo acercarte el último consejo que yo daría es evidentemente interactuar con el equipo extiendo mis ideas basado en lo que los otros dijeron muchas veces pues como en parlamentario británico yo no voy a defender a mi cámara alta o yo no voy a defender a mi cámara baja porque si bien somos del mismo lado no nos apoyamos entre nosotros creo que algo que es importante es que aquí sí se tiene que responder a las refutaciones entonces a lo que me refiero es supongamos que a cámara alta de gobierno le refuta la cámara alta de oposición yo como cámara baja de gobierno no me voy a parar a defender a cámara alta de gobierno pero en World School sí tengo que decir por qué mi compañero estuvo bien entonces esta es otra habilidad argumentativa que no desarrollamos tanto en BP que yo les daría un tip para desarrollar en World School para sus equipos si es que lo están entrenando para ustedes y van a debatir que es que siempre hay que considerar qué es lo que el orador dijo como manera de refutación y por qué su punto o está mal esa refutación o por qué aún con la refutación mi punto se sobrepone entonces puede que me haya refutado el argumento muy bien pero eso no prueba que o sea por ejemplo puede que la oposición dé una refutación eso no es cierto en estos países y nosotros decimos aún si esa refutación está mal aún si esa refutación está bien y es válida solo porque en estos equipos perdón en estos países estos países son lo suficientemente importantes por ejemplo son personas más vulnerables por la que deberíamos ganar entonces esa es otra cosa como reconstruir también es refutar la refutación pero también decir por qué nuestros argumentos se sobreponen aún si hay una refutación válida ok Bea ¿consideras que tiene alguna diferencia el punto de información entre BP y World Schools? sí creo que son como dos cosas principalmente la primera es creo que la primera diferencia creo que es que en cuanto a estrategia tiene un rol diferente porque si bien en BP los puntos de información pueden ser yo hago un punto de información para salvarme como de lugar en World Schools no necesariamente y esto yo creo que es una de las cosas muy padres de World Schools que es que mis puntos de información tienen mañita tienen un poco de intencionalidad por ejemplo yo no le haría un punto por ejemplo un punto de información que yo le haría en World Schools a un equipo pero que no le haría a alguien en BP es ustedes apoyarían X o Y y ya porque por ejemplo en WSDC si tú preguntas ustedes apoyarían este tipo de cosas esos son puntos de información que tú preparas considerando que te contesten lo que te contesten van a estar mal entonces por ejemplo estamos debatiendo el otro día estábamos debatiendo sobre tecnologías de reconocimiento facial y un punto de información que a mí se me ocurría es ustedes aceptan que por ejemplo los gobiernos sean más autoritarios después de como problemas de seguridad digamos como el 9-11 donde los Estados Unidos protegía mucho más bueno protegía mucho más la seguridad de la gente y era mucho más autoritario entonces yo hago ese punto de información yo iba en contra de las tecnologías de reconocimiento entonces yo le pregunto al otro equipo ¿ustedes creen que es legítimo que un gobierno sea más autoritario o que tenga más mecanismos de seguridad después de este tipo de cosas? y algo así era más o menos pero el punto es si la proposición si el otro equipo me contesta si estamos de acuerdo yo ya tengo la posibilidad en el siguiente discurso decirles no porque eso da lugar a que el Estado sea autoritario por esta y esta y esta razón si me contestan no entonces están siendo inconsistentes con su principio de que el Estado siempre tiene la legitimidad de proteger a sus ciudadanos aún si violan la privacidad entonces noten como este punto de información está preparado para contéstame lo que me contestes yo ya sé que te voy a decir es un punto estratégico para continuar mientras que MVP es un poco más para salvarte si tú le das un punto de información siendo primer gobierno a la baja de oposición sobre tú apoyas esto y te contestan Simón o no pues ya no puedes hacer nada y solamente los jueces van a ser como ok qué bueno que preguntaste como literalmente no sirvió de nada entonces creo que esa es una de las diferencias principales la segunda es que simplemente tiene un valor diferente lo que ella decía como mientras que en MVP literalmente es como para salvarte te pueden dar puntos mucho mayores aquí no es que vaya a cambiar el debate sino que tiene un poco más de abonar el caso y lo último es que aquí también es un poco de no es que en mala fe trates de destantear al orador pero sí es un poco de meterte en su discurso tomar un poco de su tiempo en World Schools y no de mala fe yo creo que también es estratégico y algo muy padre de investigar pero no es como yo hago un punto de información en MVP yo por ejemplo en MVP yo hago un punto de información porque el contenido del punto importa para ponerme relevante en el debate de nuevo este puede ser preparación para el futuro como para afectar al orador en ese momento entonces esas son las diferencias principales ¿alguien tiene alguna otra pregunta? yo creo que si no ya como en los próximos 3 o 5 minutos acabamos pero si alguien tiene alguna pregunta de cualquier tipo me puede decirlo si les surge ahorita o después de todos modos les puedo pasar mi contacto y me pueden hacer cualquier pregunta que tengan pero bueno de la última cosa que me gustaría hablarles nada más un poco para terminar es creo que es como ¿cuáles son las diferencias? o sea ¿cuáles son las diferencias principales entre los modelos? pero no como lo he hablado sino en el sentido de cuando yo estoy en un debate de World Schools y soy por ejemplo el segundo orador ¿cómo me desarrollo en el debate? ¿cuál es mi rol dentro de un equipo? creo que es lo más importante creo que una de las diferencias principales es que la labor entre oradores en VP es un poco de como nosotros cumplimos nuestro rol y ya como que suceda lo que suceda no tenemos control sobre las otras bancadas de las otras cámaras mientras que aquí siempre a capa y espada se tienen que defender los puntos porque somos un equipo porque somos un núcleo de argumentación para la proposición o la oposición que está unido entonces creo que algo que es muy importante es que en World Schools siempre se prioriza el trabajo en equipo y esa es una de las partes padres en cuanto a que siempre se tienen que ser consistentes la estrategia tiene que ser diferente ya que los acercamientos a las emociones tienen que ser particulares ¿no? otra cosa es que al final del día lo que termina sucediendo es que mi rol como 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 orador no es únicamente para como individual o solamente para mi compañera sino que es para el equipo en general ¿no? que es un equipo de 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 tres personas en el debate ¿no? entonces siempre el punto es ser muy estratégico sobre cuál va a ser el punto de mi de mi de mi participación ¿no? entonces puede que yo dé un discurso buenísimo pero chance no le abona al equipo porque no le abona a nuestra línea de análisis y no me refiero a cómo puedo dar un muy buen discurso pero eso contradice a los demás me refiero a puede que yo dé un muy buen discurso pero no prioricé las mismas cosas que mis compañeros priorizaron y en tanto que yo no prioricé las mismas cosas no funciona porque en tanto que los jueces tienen que analizar a mi equipo holísticamente pues no sirvió de nada que hubiera como una parte de fuera que dio muy buenos puntos pero no tenía que ver con la carga de la prueba que ustedes instauraron la diferencia es MVP si es muy fácil como nosotros tenemos otra idea porque somos otra bancada ¿no? pero aquí si tu primer orador dijo que iban a priorizar esto si puedes traer otras cosas y no es que ya están atados a solo decir ciertas cosas pero obviamente es importante que prioricen las cosas que son para el equipo que hayan líneas de equipo que sea muy claro que hay un núcleo otra cosa estos ya son tips un poco más específicos para México Debate no hay que tenerle miedito a como yo tengo que debatir muy diferente a como debatiría MVP porque World Schools es un modelo escolar y pues no para nada evidentemente con las diferencias de que se espera que los oradores entiendan que no hay tanta libertad de expresión oral como la MVP donde podemos decir groserías en World Schools eso no sucede pero no hay por qué debatir de una manera más conservadora a lo que me refiero es nunca va a haber razón para debatir como en debate político en World Schools el debate el debate de World Schools y el debate de BP son básicamente proporcionales a prepa y universidad pero ese debate igual argumentativamente es lo mismo entonces no pierdan el miedo en ese sentido es el mismo modelo de debate solamente BP tiene muchas ventajas como es un modelo más rápido es un modelo más como de improvisación un poco más como en el momento un poco más de argumentación como improvisada en el momento con otro equipo y eso es algo muy padre y esto es un poco más preparada pero no es que sea un modelo como más tardado o más de como tenemos una hora entonces tiene que salir un caso escolar político súper preparado no es también súper dinámico solamente es que hay ciertas particulares que son únicas a este modelo de debate y que es importante entenderlas para poder participar exitosamente y ya creo que eso es lo único si alguien tiene una última duda pues este sería el último momento y con eso creo que podemos terminar el taller ¿Alguna duda? Bueno pues si no hay muchísimas gracias Machorro la neta me abrió mucho el panorama yo creo que a todos y pues muchísimas gracias por compartir muchísimas gracias también a los que vinieron no lo sé esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta este pero pues gracias la verdad por tu tiempo No, gracias a ustedes si tienen cualquier duda chance voy a poner bueno mi mail es machorro141 arroba gmail.com cualquier duda me la pueden hacer yo voy a juzgar en el torneo no voy a debatir ni nada entonces me pueden preguntar y cualquier cosa voy a dejar Ah, última cosa que se me olvidó decir que rápido es algo que es importante es que en World Schools la decisión siempre es gracias la decisión en World Schools de parte de los jueces siempre es individual entonces esto es tanto para los jueces como para los debatientes tienen que dejar muy en claro estos argumentos escucha un poco de feedback Itzel bueno tienen que dejar como debatientes o como jueces les tiene que quedar muy claro algo porque no pueden discutir con sus panelistas como en el modelo de VP esto es lo último que querría decir porque si tú no lo dejaste lo suficientemente claro puede que convenciste a un juez pero no convenciste a otro entonces es una decisión dividida donde perdiste dos jueces y ganaste uno o perdiste a los tres jueces o si solo hay un juez en la sala perdiste al juez etcétera pero es importante que no puedes nada más decir cosas al aire porque bueno cuando los jueces tengan su conversación van a conectar esos puntos por mí el juez va a votar y dar su voto a los demás jueces sin poder influenciar el uno sobre el otro entonces es algo importante y pues sí muchísimas gracias por el espacio y si tienen cualquier duda estoy abierto y con mucho gusto de contestar bueno pues gracias por venir y damos por terminada esta sesión agradeciéndote de nuevo macho la neta muchísimas gracias y pues me llevo con la Valeria y con Bea y bueno pues nos vemos en otra ocasión bye chicos bye gracias gracias a ti gracias